El objetivo de este vídeo es mostrarte cómo hice yo para entrenar a mis gatos para que usen los platos automáticos que compré. Ellos comen alimentación natural así que necesitaban un plato que les mantenga fresca la comida. Primero tuve problemas porque por la novedad así haya empezado a hacer el entrenamiento desde momento uno si lo notan ellos cuando se abren los platos tienden a asustarse. También tuve que subirlos de nivel como lo ven acá porque los sensores no los detectaban a ellos si llegaban desde las patas es por eso que los puse arriba. Entonces después de analizar el comportamiento que habían tenido porque tuve noches en los que no comieron precisamente por no tener la molestia de acercarse al plato y que el plato sonara. Después de haber hecho todo el análisis de por qué no estaban comiendo decidí entrenarlos. Entonces como están viendo aquí pues yo lo que hago es primero los alejo de los platos y luego les voy indicando con mi dedo el target. Pegué un ratoncito y una bolita de papel, perdón una bolita de pelos ahí al lado en frente del del plato. Entonces el objetivo es que ellos se acerquen tanto a ese target que el sensor los note los vea y el plato se abra de tal manera que ellos sean quienes controlan la apertura del plato y que no les coja por sorpresa porque muchas veces se acercaron y el momento en que pasaban el plato se abría incluso se sobresaltaba porque se asustaban. Entonces el objetivo del entrenamiento fue que ellos fueran viendo ese target y que empezaran a condicionarse a que si se acercaban al target eso entre comillas abría el plato. Realmente lo que yo quería era que ellos asociaran ese target con la apertura del plato. Aquí podemos ver que hay una serie de repeticiones donde cada vez la conducta va siendo más fluida y al final vemos que ya no necesitan vida. Sígueme para más contenido como este.